La Fundación Universitaria Católica del Norte y la Administración Municipal es el Momento Yarumal realizaron en la Institución Educativa de María el Foro Taller, Territorio y Medio Ambiente en el marco de la Encíclica de Laudato Si. Estamos hablando sobre el medio ambiente, sobre el territorio en el marco de la Encíclica del Papa Francisco Laudato Si. ¿Qué pretendemos con esto? Es hacer una tarea de sensibilización, de mayor conocimiento, de formación para que todos nosotros, los que hacemos parte de este territorio, los que vivimos en medio de estas montañas, tengamos mayor conciencia sobre los impactos del medio ambiente en la vida de nuestras comunidades, porque finalmente también esto repercute en lo social, en lo económico, en lo político. La Iglesia, pues con el Papa Francisco se ha preocupado mucho más por la parte ambiental, pero en la doctrina social de la Iglesia siempre ha existido ese compromiso del cuidado de la naturaleza y de la responsabilidad que tenemos todas las personas, especialmente los cristianos, de velar por el equilibrio social, económico y sostenible de la naturaleza y de ese equilibrio que tiene que haber entre las personas, los gobiernos y por supuesto cada uno de nosotros. Como ponente, ¿cuál fue el tema central de tu exposición hoy? El tema central de la exposición fue la encíclica, sobre la encíclica Laudato Si, Alabado Seas, que es la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. Él está haciendo un llamado a la importancia de que como personas desde lo más pequeño empecemos a tomar medidas que permitan cambiar nuestras actitudes con el entorno, en lo personal, en nuestra relación con el prójimo, con la naturaleza y nuestra relación con Dios.